¿Cómo se puede juzgar el INE? ¿Cómo se puede juzgar el INE al IFE por ese motivo? Es muy difícil para el INE o el IFE o como le llamemos, soportar la presión del gobierno. El gobierno es poderosísimo, tiene muchos aliados, tiene muchos medios y finalmente lo que hace el INE es administrar la elección, pero el gobierno puede intervenir y distorsionar las cosas. No será, espero, así en 2021.